Hola, que me he hecho cabrón. Bueno, pues nosotros somos el proyecto Campus Lab. Bueno, empezaremos hablando de las personas porque, como veis, somos un equipo, como otros que hay aquí, bastante multidisciplinar, tenemos mucha gente. Y entonces, como algunos no han podido venir hoy, pues los citaré para que de una manera u otra estén presentes. La Lina, Josep y yo fuimos los impulsores iniciales de la IDEA. Luego, la Yerma, el Jordi y la Montserrat se incorporaron en la fase del Nexus 24. Y incorporamos unos alumnos del Máster de Sostenibilidad que nos están ayudando y ya veremos luego las tareas que están haciendo. Luego, del Consejo de Estudiantes, incorporamos primero a Alejandro Ramos y luego al Sebastián, que nos dan la visión del punto de vista de los estudiantes. Finalmente, el Jaume y el SISCU, pues completaron todo el equipo Nexus 24. La primera pregunta que os haría es qué es Campus Lab. Espero que a estas alturas ya más o menos a la mayoría os suene, ¿no? Porque lo hemos comentado ya bastante y supongo que habéis recibido mails y este tipo de cuestiones, ¿no? Campus Lab lo que pretende es transformar los campus de una OPC en laboratorios vivos de investigación y docencia, donde los alumnos, profesores y estudiantes resuelvan problemáticas reales que aparecen en los propios campus. Aquí podéis ver un poco lo que serían las diferentes personas con diferentes motivaciones que encuentran un espacio común para trabajar. Como curiosidad, os comentaré que la denominación Campus Lab está aprobada por la OPC. Tenemos el derecho, porque alguien antes nos lo había comentado, utilizarlo. Y toda la documentación que se ha generado, que podéis ver luego en la web, está hecha con GPL. Es libre y de acceso gratuito. Entonces, para empezar, nosotros nos dimos cuenta que había tres grandes entidades que hay que combinar y coordinar. La primera, que nos va muy bien para Campus Lab, es que la OPC tiene muchos campus. Esto permite una gran variedad. La segunda es que tenemos una comunidad con más de 30.000 personas de estudiantes, PAS y PDI. Y la tercera es que, derivada de los campus, existe una serie de cuestiones que pasan cada día, ¿no? Las problemáticas del campus, gestión diaria, retos que aparecen, nuevas mejoras... ¿Qué se hace en cada uno de los campus? Si os fijáis, cada una de estas cuestiones tiene una parte que se toca con los estudios que hace la propia universidad. Y este es precisamente el campo donde Campus Lab quiere trabajar. Él, la parte de los estudios común a las problemáticas que existen en el día a día de la gestión de los campus. En nuestro caso, lo que hicimos durante este proyecto hemos ido haciendo es, primero, decidimos no empezar como muchos proyectos donde una serie de personas se reúnen y deciden cómo tiene que ser. Quisimos incorporar todas las visiones. Por lo tanto, quisimos tener un análisis cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo lo hicimos mediante encuestas específicas para cada uno de los colectivos que enviamos y tuvimos que distribuirlas. El siguiente es el cualitativo. Es decir, identificamos una serie de personas que por su trabajo, por ejemplo, un CAP de mantenimiento, o por su función, algún profesor de alguna asignatura que ya trabaje con aspectos o servicios de campus, nos podían incorporar una visión personal. A estas personas las entrevistamos, de manera que tenemos información cuantitativa, cualitativa, y la hemos ido cruzando para tener una visión completa. Luego, decidimos que había que comunicar el proyecto. Entonces, acabamos haciendo una web con tres intenciones. La primera es la de comunicación del proyecto. Es decir, que cualquier persona pudiera encontrar qué es la explicación de Campus Lab. La segunda es la documentación. Nos sirvió como documentación propia del proceso que estábamos haciendo, como blog, y también como un recopilatorio de iniciativas Campus Lab que hemos ido encontrando, tanto en la OPC como fuera. Y la tercera, un prototipo para poder implementar un Campus Lab. Finalmente, tenemos un plan de acción que también queremos entregarnos. Como ven, los Benatwork lo que implican es el grado de trabajo de cada uno de ellos. El análisis lo tenemos prácticamente solventado. La web solo quedaría la parte del prototipo y el plan de acción lo estamos trabajando con los alumnos del máster y estará finalizado con el semestre de aquí a un mes y medio o dos. Básicamente, aquí solamente lo comento para que veáis un poco los resultados. En cualquier encuesta, sobre todo si la habéis hecho y la habéis tenido que distribuir por vuestros medios, veis que obtener respuestas es muy complicado. Estos son unos ejemplos de cada una de las respuestas de los diferentes colectivos. En la web tenéis más detalles, con lo cual no me extenderé. Aquí, ¿qué podéis ver? Como os he comentado, la web tiene una triple función. La primera lleva de explicar el proyecto, es decir, que alguien pueda entender qué es CampusLab. La segunda es el blog, que nos permite, tanto para ir recogiendo el proceso que hemos ido haciendo durante el proyecto, como iniciativas, tanto dentro de la universidad como de fuera, que son tipos CampusLab, para hacerlas aflorar. Y tercero, tenemos el prototipo, que es la parte que nos quedaría por acabar de probar, de crear un espacio donde ideas, necesidades y personas que quieren colaborar se puedan encontrar. También, si alguien no ha hecho la encuesta, aquí tenemos el nuestro stand, podrá hacerla y mirarlo. De acuerdo, aquí os invitamos a mirar la web. El plan de acción tiene tres fases que entregaremos y donde estamos ahora trabajando es la primera fase, que es la que lo estamos colaborando con los alumnos del máster, para identificar las personas clave, identificar las titulaciones donde es más fácil empezar a hacerlo y crear chance interna, que de hecho lo estamos haciendo ahora con esta presentación. La segunda y tercera fase requieren ya una implicación de la institución y por lo tanto el plan se entrega a la gerencia para que lo evalúe. Lecciones aprendidas durante este proyecto, ahora te lo doy cuenta, no sé por qué lo estoy haciendo en catalán, en castellano, así que eso lo haré en catalán y estoy cambiando. No sé por qué lo hago, porque habla para que sea igual. Muy bien. Llecciones aprendidas durante este proyecto, ahora te lo doy cuenta, no sé por qué lo estoy haciendo en catalán, para pasar de la idea a los fets y a los actos concrets. Y te han dedicado, quizá más tiempo, a decidir qué hacer. ¿Esto está esperando el tiempo? No, ya lo sé. Segon, espais de trobada. Como vau ver, éramos un equipo multidisciplinario, teníamos mucha gente en muchos ámbitos, y nos costó mucho hacer sensación de equipo, porque era muy difícil encontrar espais comunes para que coincidíssemos. Y para gaudir, que como veí, son mucho más para gaudir que para mejorar, el primero es conocer nuevas personas. Només això ja justificaría el projecte. Podría haber coincidit amb gente que d'altra manera no haguéssim conegut. L'altra, hem treballat fora del nostre àmbit, i és on no con fort, que entenc que és part del Nexus 24. Hem fet tasques i hem col·laborat de manera que no ho haguéssim fet amb el nostre dia a dia. En el tercer, hem pogut viure des de dintre, el Nexus 24, perquè moltes vegades passa presentacions, però és com seria viure-ho. Nosaltres hem pogut viure-ho. I l'últim, l'ASP, que diuen els americans, hem pogut realitzar una feina amb sentit que permetrà enriquir la universitat. Moltes gràcies.